Y ya por fin se ha hecho oficial por parte del Barça. El FC Barcelona y el Bayern de Múnich han llegado a un acuerdo por la decisión del jugador Filipe Coutinho al club alemán para la temporada 2019-2020. El Bayern de Múnich pagará 8,5 millones de euros, no 15 o 20 como os estaba hablando, 8,5 millones de euros por la decisión, y se hará cargo de la ficha del jugador, eso se lo ahorra el Barça. Y luego también este acuerdo prevé una opción de compra por parte del Bayern fijar en 120 millones de euros. Para que quede claro es una opción de compra no obligatoria, o sea que por mucho que Coutinho haga una muy buena temporada, que ojalá, pues no significa que el Bayern vaya a pagar esta cláusula, esta opción de compra. Pero bueno, ojalá, porque es una cantidad muy muy buena. Si Coutinho hace muy buenos números, da muy buenas sensaciones, ayuda al Bayern de Múnich a ganar la Liga Alemana, que no ha empezado con muy buen pie, creo que el primer partido lo empató 2-2 me parece, así que yo creo que si Coutinho ayuda a conseguir, aunque sea la Bundesliga y luego la Copa, yo creo que el Bayern es un club que tiene mucho dinero y pienso que a lo mejor no 120 millones, pero vamos, a lo mejor el Barça, si Coutinho o Barbetis se hace una muy buena temporada, a lo mejor no pagan 120 pero quieren pagar 90 millones, porque lógicamente el Barça va a poder negociar. O sea, no es una... A ver, la opción de compra es de 120, pero si en este caso el Bayern no quiere pagar los 120, para que me entendáis, pues si quiere pagar 90, pues puede llegar a un acuerdo con el Barça por 90. Es decir, por mucho que la opción de compra sea de 120, no tiene por qué el Bayern pagar 120, puede pagar menos, si llega a un acuerdo con el Barça, lógicamente. Con lo cual, yo creo que es una decisión muy buena, yo creo que si le dan muchos minutos, que es lo que necesita Coutinho, y además creo que tiene la posición ideal, que es la que tenía James el año pasado en el Bayern, que es la posición de 10, de 10, o sea, la posición de detrás del 9, donde él se siente más cómodo para, para, bueno, sobre todo tirar a puerta con esos tiros que le caracteriza Coutinho, ¿no? También, pues asociándose muy bien entre líneas, filtrando pases por dentro, es decir, yo creo que es la mejor posición para Coutinho. Y lo dicho, yo creo que si él se adapta rápido al idioma, a sus nuevos compañeros, yo creo que puede hacer muy buena temporada. En temas Champions es difícil, es difícil porque el Bayern lleva bastantes años sin, creo que, sin llegar incluso a semifinales. La última vez que llegaron a semifinales, si no recuerdo mal, fue cuando se enfrentaron contra nosotros en la temporada 2014-2015, o sea, que llevan cuatro años sin pisar unas semifinales, si no recuerdo mal, con lo cual yo creo que tener a este jugador les puede hacer también en Champions muy bien, o sea, les puede beneficiar, pero en Champions es que es una lotería, es una lotería, depende de quién le toque la fase del grupo, luego en octavos, es decir, eso habrá que verlo con el paso del tiempo, pero si las lesiones le respetan, que ojalá que sí, que no tenga ningún problema, y él se adapta, como os he dicho, rápido y tal, yo creo que con la calidad que tiene Coutinho, si le ponen, lo he dicho, en la posición que juega James el año pasado, no veo el porqué de que Coutinho no haga una muy buena temporada, sinceramente. Yo creo que puede hacer muy buenos números y creo que puede ser decisivo en el Bayern de Múnich y creo que puede destacar bastante, con lo cual yo creo que esta cesión la veo positiva, más que nada porque veo, a ver, se puede lesionar lógicamente y perderse la temporada, pero ojalá que no, ojalá que no. Yo creo que es lo único que puede hacer que Coutinho no triunfe en el Bayern, o sea, yo creo que lo único que puede perjudiciar a la hora de que haga un buen papel en el Bayern es una lesión, porque es que otra cosa no lo veo, o a lo mejor me equivoco y le ponen una posición de extremo, y claro, ya hemos visto el año pasado que Coutinho no rinde en esa posición, con lo cual, pues habrá que ver, pero según se está hablando, parece que Kovac, Kovac, como se diga, Kovac, creo, pues entrar al Bayern de Múnich le va a dar, pues minutos, bastante minutos, va a ser titular en la posición de James y eso es lo que por lo menos a mí más me agrada. Luego si el jugador también, lógicamente, si tiene un comportamiento bueno, porque eso también es importantísimo, que tenga una actitud muy buena, pues yo creo que si se junta todo, yo creo que va a repetir, puede hacer un temporadón. Con lo cual, yo sinceramente tengo esperanzas, yo tengo esperanzas en que Coutinho haga una buena temporada, una muy buena temporada, y ya sea el Bayern u otro club, que la temporada que viene, pues no sé, que nos ofrezca 90 millones y venderlo, porque yo creo que es lo mejor para el Barça, a no ser que también exista la posibilidad, y ya termino el vídeo, de que Coutinho haga un temporadón y el Barça no gane nada, y luego el Barça pues echa a Valverde o a Valverde dimita y venga otro nuevo entrenador que apueste por Coutinho, y Coutinho finalmente viene y termina jugando interior, por ejemplo, o terminamos jugando con un 4-3-3 ofensivo de media punta, Coutinho, puede ser, puede ser, esto ya sería para, yo ver otro vídeo, no, pero cuando acabe la temporada más bien, o sea, cuando acabe esta temporada 2019-2020 sería parecido otro vídeo, a ver cómo han ido las cosas a Coutinho, a ver cómo lógicamente le han ido al Barça, porque lo he dicho, si no ganamos nada, lo más seguro es que Valverde se vaya, y si viene un entrenador, voy a repetir que apueste por Coutinho, pues a lo mejor incluso vuelve. Esto es fútbol y lógicamente puede dar muchas vueltas, y a lo mejor incluso vuelve y triunfa en el Barça, puede ser, pero bueno, yo sinceramente lo que, como barcelonista, yo lo que ahora mismo espero de Coutinho es que haga un buen papel en el Bayern, y luego ya se verá, luego ya a final de temporada se verá, ya habrá tiempo de hablar, si se va, si habría que venderle, si no, pero bueno, de momento, pues habrá que ver, habrá que ver cómo se integra el equipo, ya la Liga Alemana ha comenzado, y lo he dicho, habrá que ver qué pasa con Coutinho, a ver qué nivel ofrece en el Bayern, y a lo mejor hago, en cuanto, yo que sé, en cuanto esté la Liga Alemana a mitad de temporada, mejor hago un vídeo, ¿no?, hablando de qué tal le va Coutinho, y bueno, y comentaros a vosotros si está haciendo las cosas bien, mal, yo intentaré ver los partidos del Bayern, a ver qué tal, y poco más, dejad los comentarios si vosotros consideráis que es una buena operación, y poco más, aquí dejo el vídeo y hasta la próxima, adiós. Gracias.